Si trae fuerzas hoy Yo no Físicamente nos cansamos hermanos pero espiritualmente dice la palabra de Dios que nuestro ser interior se va rejuveneciendo Y aunque este se va desgastando el exterior Hermanos nuestra alma sigue gritando que el Señor es todopoderoso Que el Señor es nuestra salvación, el Señor es nuestra sanidad, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro consejero, que Él es el Padre Eterno, el Príncipe de Paz Y hermanos hoy en este día queremos cantar un canto, una alabanza muy sencilla que para muchos les va a recordar algo bien bonito y algo muy especial Pero que es una gran y hermosa verdad El Señor es donde quiera que estemos, Él es nuestro Dios pero también Él es nuestra salvación y gracias a su sacrificio usted y yo tenemos salvación Gloria a Dios Dios es mi salvación Dios es la fuente de la vida José es mi salvación Dios es mi salvación Jesús es mi salvación Jesús es mi salvación Dios es mi salvación Eumpie duro El dolor de su mano El dolor de su mano Y a mí me dejó por nadie El dolor de su mano Y a mí me dejó por nadie El dolor de su mano Y a mí me dejó por nadie El dolor de su mano Y a mí me dejó por nadie El dolor de su mano Y a mí me dejó por nadie El dolor de su mano Y a mí me dejó por nadie Dios es mi salvación, es la esperanza de la humanidad. Dios es mi salvación, es la esperanza de la humanidad, es la esperanza de la humanidad. Dios es mi salvación, es la esperanza de la humanidad. Dios es mi salvación, es la esperanza de la humanidad. Dios es mi salvación, es la esperanza de la humanidad. Dios es mi salvación, es la esperanza de la humanidad. Dios es mi salvación, es la esperanza de la humanidad. Dios es mi salvación, es la esperanza de la humanidad. Dios es mi salvación, es la esperanza de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!